En la finca Punto Fijo de la vereda Montecristo del Corrimiento de Villa Germania, pericción de Valledupar, fue hallado el cuerpo sin vida de un campesino que está sin identificar. De acuerdo a la inspectora de la población Adriana Montes, la víctima tenía un impacto de bala en la frente y estaba tirado cerca a un matorral, vestida de una bermuda jean azul, un suéter negro, unas botas pantaneras y tenía una mochila arhuaca. Al parecer por el estado de descomposición del cadáver, tendría alrededor de dos días de estar en ese lugar. Hasta el sitio llegaron miembros del CPI de la Fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo para la necropsia correspondiente por la característica del sujeto se presume que podría pertenecer a la etnia arhuaca.